Con gran tristeza en el alma Y hoy les cantó este corrido Que brindó a la chivaloca Tenía muchos conocidos Por el fatal accidente Ahí murió en el camino Silvia Carretero Vázquez Era un orgullo poblano Viajaba de punta a punta En terreno mexicano Porque esa gran trainera Era orgullo de su estado Pues ella siempre viajaba Entre montañas y valles Como era una gran maestra Alejando ella su trailer Ella era una gran trailera Y eso todos lo saben Y que Dios la tenga en el cielo Y que descanse en paz La señora Silvia Carretero Vázquez Señores, la chivaloca Siempre fue muy admirada Por todos sus compañeros Esa hermosa y bella dama Una reina del volante La bella mujer poblana La bella mujer poblana La México a Tulancingo Era justo en el entronque Y aquella gran autopista En la que es del arco norte Cuando pasó el accidente Se empezó a encender su trailer El jueves 10 de noviembre En el 2016 Fue la fecha señalada En que vino a suceder Cuando aquella bella dama De esta forma se nos fue La gran trailera poblana Fue una dama muy amable En los versos del corrido Ya le rendió un homenaje Fue para esta gran trailera Silvia Carretero Vázquez 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 Gracias por ver el video.